Bueno bebé, ya, se acabó, ¿no hay más? No hay más, o sea, nada raro, no debo ir. Me cambié la de manejar, si hay cosas extravagantes. Aumenta la producción de leche. Termos. Es que acá cabe todo. Acá de todo. O sea, no vamos a acabar hoy, te lo prometo. Hola mis amores hermosos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Para los que todavía no me conocen, yo soy Laura Tobón. Bueno, hoy voy a hacer algo muy diferente. Imagínense que quedé de verme en la peluquería. Con dos amigas mías que ustedes ya han visto en mi canal. Se trata de nada más y nada menos que de Dani Ospina y de Maleja. Ellas todavía no han llegado porque no son tan puntuales como yo. Y bueno, vamos a consentirnos un rato. Pero aparte de eso, yo quiero esculcarles la cartera a cada una de ellas. A ver qué tienen, qué cargan. Miren quién llegó, miren quién llegó. Bebé, casi no llegas. Bueno, ya logramos sentarnos acá con nuestra primera víctima. Dani, primero que todo, quiero saber de esta cartera tan divina. ¿De dónde estoy? ¿Es tuya? ¿Es un regalo? Es mía. ¿Es tuya? Me la regalé. ¿Tú a tú? Sí, tú. ¿Es un regalo de ella a ella? Ajá. Quiero saber qué hay en la cartera de Daniela Ospina. Estoy seguro que todo el mundo quiere saber qué hay acá adentro. ¿Segura? ¿Puedo esculcar? Obvio. ¿Sí? Te dejo. Esta eres tú. Obvio. ¿Pero hace cuánto tiempo? No sé. ¿La tienes de recuerdo, bebé? Sí, para acordarme que soy yo. Bueno, quiero que sepan que la foto está como por ahí botada. Bueno, bebé, o sea, porque normalmente tengo amigas, entonces traigo una gafa y la otra gafa. Por las dudas. O sea, eres demasiado play. Chicles, no pueden faltar los chicles. Muestre los chicles. Los chicles. Chicles. Tenemos por acá un labial espectacular. Divino. Se los recomiendo. ¿De qué color es? ¿De qué color es? ¿Me regalas, me regalas? Es como un color. No, no, es divino. Se los recomiendo. Me voy a echar un poquito para que todos puedan mirar qué es. Espectacular. Hay más. Ah, la billetera. Roja. Roja. Tiene que ser roja. ¿Cuántas tarjetas? Hay de todo menos plata, seguro. ¿Cuántas tarjetas? Ya, Bianca, tiene para viajar a la niña. ¡Taz, taz, 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 taz. La foto del novio. ¿La qué? La foto del novio. Pagos. Pagos, deudas, deudas. Menos plata, o sea, pero igual roja para que traiga plata. ¿Qué más tenemos por aquí en la cartera de Daniel Ospina? Tenemos una hermosa célula. No vamos a mostrar la cédula Pero miren la hermosa La hermosa foto La hermosa foto de la cédula Pregunta quién sale lindo en la cédula ¿Cuántos años tenías acá, bebé? ¿A cuántos años ha sacado la cédula? No sé A los 18, mi amor Ah, perdón, a los 18, perdón Es que ella es extranjera y normalmente Ella es sacada a los 21 y por eso es la confusión Esta es Daniela A los 18 años, bebé Estás muy linda O sea, no tiende a mejorar, menos mal No, ahorita estás regia Gracias Itagüí, Antioquia Obvio 22 de septiembre de 1992 Bebé, eres muy chiquita Eres una baby Y mi es 1,77 Sí Eres enorme Eres igual de alta a mí, muy bien Lo tenemos por aquí, esto que Aquí Es como una bufondita Sí, lo puedes poner en la canta Ah, el blush No puede faltar el blush de Dani que está dañado Está como roto Miren acá ¿Qué pasó, bebé? No, amor, todo se acaba Todo tiene su fin Te voy a invitar ahorita a irnos de compra Vale, gracias A que compremos más maquillaje Para la ojera A ver, la ojera Para la ojera, este es el tono que necesita Dani O sea, es bien blanco O sea, es bien blanco O sea, que tus ojeras son bien oscuras Ya también se está acabando, bebé Tenemos que comprar maquillaje La brocha, la brocha La brocha, la brocha Porque todas las mujeres cuando nos maquillamos hacemos caras Ay, yo no sé, bebé Pero no hace cara de mujer Es extraño Estupendo Y unas pulseras que no se puso hoy Daniela Bueno, bebé Ya, se acabó ¿No hay más? No hay más, o sea Bebé, ¿cómo así? No hay tampones, condones Alguna cosa rara No hay nada Nada raro Y cambié la de manejas Si hay cosas extravagantes Bueno El chulito Ah, bueno El cauchito para cogerse el pelo El chulito Así le dicen en Medellín Sí, sí El chulito para cogerse el pelito Y bebé Y no más No hay nada más Arranca y vámonos Ay, Dios mío Bueno, en este momento necesito que te quedes acá Porque vamos a traer mi cartera ¿Dónde está la mía? ¿Te la regalaste o te la compraste? No, esta me la regaló mi marido Sí Esta me la regaló de cumple Guau Quiero que sepan que Toda la peluquería está en silencio Porque sabe que estamos grabando Divinos Los amo De verdad O sea, a esta La Barney bolsa ¿Tú te diste Barney? ¿La qué? La Barney bolsa O sea, Barney de su bolsa sacaba todo lo posible Estuve en Barney por Salom No, yo Barney fue mi muñeco Mi muñeco favorito No, no, no Qué mañizada Yo voy a mostrar lo que trae Laura Está bien, dale, dale Y tú me colaboras Ok, ok Un perfume Un perfume espectacular Por si acaso ¿Es tu favorito? Es mi favorito Es el Bulgari Omnia Lo amo Es delicioso Es como Aplícame por fin Es como entre dulcecito Huele muy rico No lo conoces Delicioso Dolex Dolex Yo vivo con dolores de todo De cabeza De espalda De pies Yo soy como ¿Cómo se dice cuando uno sufre? Sí, tú eres Es una enfermedad que se llama Hipocondriaca Soy hipocondriaca Y todo el tiempo digo No, tengo dolor de no sé qué Tengo los dedos Podría el parito Sí, yo sé todo eso Un espectacular blush Un blush espectacular Chicles Tengo obsesión con los chicles Porque odio a la gente Con mal aliento ¿Te da mal aliento a ti? No, en las mañanas Pues como cualquier persona Yo creo que Te da mal aliento a uno Pero odio Odio las personas Con mal aliento Entonces Y si se acaba uno Pues quiere otro O sea, no lo puedo creer Está llenito Que es lo peor de todo Tienes súper preparada Tienes mal aliento Mía, te regalo un chicle Vamos a comer chicles La billetera No puede faltar Que no parte La billetera roja La voz nunca la cierra Se nota Estaba así literal Hola, ¿qué más? Ahora estabas tú, bebé Ah, bueno Eres ahorita la víctima Gracias Ya no más No más Suficiente Bueno Laura Bogotá, con Dinamarca 5 de enero de 1990 También soy pequeña Soy una millennial Mide 1,77 Medimos 2,000 O positivo Tú también O positivo Cualquier cosa, bebé Ayúdame Yo te doy tu sangre Yo te doy tu sangre Yo te doy mi sangre Yo pensé que era la única Que me pasaba esto Con los billetes Pero no También los mete Como lleguen O sea, no lo puedo creer Así Es que me desespero Me desespero Entonces es como ya La vuelta ya No nos va a caber En tus piernas Todo lo que tienes En este bolso Paños Pañitos Para limpiarse todos Es que yo soy muy asquienta Con los olores Con las suciedades Con cualquier cosita Entonces tengo acá Mis pañitos No vamos a caber nunca O sea, de verdad Tiene descontenido Para todo Para todo La cámara Si uno necesita Tomarse fotos Ahorita nos tomamos fotos Esa es la que llevo A todos mis viajes O sea De verdad Está obsesionada Con los chicles Esa mujer Algún fan Alguien que quiera hacer un detalle Por favor Recuerde chicles Unas gafas Por fin Wow Unas hermosas Ray-Ban Que uso Ustedes me han visto Con estas gafas En algunos videos En mi canal de YouTube Amiga Mira Podemos asignar Tu camisa hoy O sea Lo podemos Pero esa es la camisa Son las chuches De la camisa Es que hoy llegué A la peluquería Y siento que La camisa huele Como a húmedo Como cuando los perros Huelen a húmedo Como a perro mojado Creo que no me la No me la lavaron Bien en la casa Y huele raro Entonces yo decía Que hubiera Como a chuchonamos O sea No vamos a acabar hoy Te lo prometo Maquillaje Voy a cogerlo todo Porque está muy regado Otro rubor Otro rubor Pero este es un poco Más rojito Por si se le despinta A una uña Tengo toda una peluquería Ahí metida Si alguien por favor Necesita ayuda Maquillaje Mal aliento Comuníquese Por favor Ay no Ay no ¿Qué se cayó? A mi particular Le cabe todo Absolutamente Todo Amo como me la monta Y un reloj No sirve Es un iWeb Se quedó sin fila Está descargado Pero igual Ya lo trae Por si las dudas Por las dudas Se quedó sin fila No importa Un copito Un copo usado Es que también me gusta Lavarme las orejas No mentira No este no está usado Pero si lo voy a sacar Y efectivamente más Y eso fue todo amigos Esto fue todo Lo que hay en mi cartera Gracias Dani Por ayudarme A sacar todo lo que tengo En esta cartera Y darte cuenta Mi obsesión con los olores O sea De verdad que estoy cansada De sacar todo lo que llevas en el bolso ¿Sabes qué? Me encanta a ti Te encanta a ti No me imagino a Laura con un hijo ¿Por qué? O sea Con un hijo Todo eso ¿Toda ambulatada? Desaparecería Ah no mi hija Pero yo quiero ver una pañalera tuya también No no O bueno Ya pasé Ya pasé Ahora está hablando bebés O te voy a usar patines Bebé Gracias por ayudarme con la cartera A ver quién es mi próxima víctima Maleja No se la pueden perder Porque esto es una cartera Nunca antes de eso Maleja Yo ya la uso Bueno y ahora estoy con Maleja No nos veíamos desde el video de 18 más Que fue un hit total Y sigue siendo un éxito Sí Que hay que hacer segunda parte Es que bueno Ustedes ya saben Ya lo habían visto Maleja me dio unos tips Sexys, espectaculares, divinos Que a ustedes les encantó Y bueno Ha sido un éxito total el video Pero bueno Y un éxito con tu marido Y un éxito con tu marido Es que estoy embarazada No, ¿qué tal? Le puse el... Los calzones ¿Pero usados o no? No Obviamente no usados Le puse el calzón En el computador No, en el computador no En la maleta En la oficina Nada, se murió la risa Porque él vio el video antes Entonces dijo como ¿De verdad? ¿Es en serio? Se está siguiendo los pasos de manejar Yo sí, mi amor ¿Cómo te parece? ¿Lo solió o no lo solió? No Pues no sé Tengo que preguntar No importa Pero de pronto sí Está bien Bueno, seguimos acá En sesiones de peluquería Y bueno Maleja, bebé Yo quería preguntarte ¿Qué tienes en tu cartera? Mi cartera es la cartera ¿No? Es muy grande ¿De dónde es? ¿Es hecha? Es hecha No, es de una chica Que es colombiana De Isca Shop Bueno Ah, ese cacho Ese, ese Ese cacho Eso, ella Ella es Mostrémoslo otra vez Miramos la belleza Artesana Muy linda, ¿no? Además es que sale con todo Y es gigante Bueno, entonces ¿Quieres ver? Sí, quiero saber Todo lo que tienes acá Primero Que no me puede faltar Como yo estoy lactando Entonces este té Para producir leche ¿Quieres probarlo? ¿Cómo? A ver si te van a producir leche No, mentiras Pruébalo O sea, es té para producir leche Producir leche Ajá Se llama Mother's Milk Y para todas las mamás Que estamos como lactando Es buenísimo Aumenta la producción de leche ¿Qué? Es verdad O sea, si yo me lo estoy lactando Pero si yo me lo estoy lactando No, tranquila No pasa nada ¿Yo desqué? ¿Qué tal que empiezas a producir leche? Sabe rico Sabe bueno Delicioso Usted tome 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 para lactar Este té No me puede faltar El agua Ajá Este es súper chévere Porque conserva el frío ¿Quieres probar? ¿Agua? El agua Es agua Fría, pero fría Queda súper fría Entonces conserva como el frío Sí rica Está demasiado Está muy buena Termos Es que acá cabe de todo Cabe todo Comida ¿Qué es? Unas galletitas El lunch Galletas Manícito Maní Más comida Más comida Manzana Manzana nutritiva Salida Billetera La billetera ¿Por qué la billetera roja bebé? Porque esta me la regaló mi marido Pero no tienes Por buena mamá Según el Feng Shui Uno tiene que tener una billetera roja Para que te llegue mucho dinero Entonces estás muy bien bebé No, no sabías No sabías No, ya lo sabes Que te llegue mucha plática Mucha plática El celular Obvio Y como cosméticos ¿Cómo cosméticos? ¿Qué hay en los cosméticos de maleja? Vamos a ver ¿Qué hay en los cosméticos de maleja? Mira Para un polvito Un corrector Labial Y pestañina Como que lo mío Eso es lo esencial Y como este Que es como iluminador Ay, yo amo el iluminador ¿Cierto? El iluminador Hoy estoy como trabada Dios mío Como siempre El iluminador Y por acá Te cargó De muchas cosas Esto Para la nariz Ese es afring Afrizar Para la locosa Yo cuando me lo echaba chiquita Me dolía demasiado ¿Sí? Muchísimo Bueno, esto es buenísimo Solución salina Para las mucosas Como yo Y ya a mi lado Solo de Desierto Chocolate Chocolate Disque y yate Un resto de cosas Para las llaves Del carro Superplay Ella Y audífonos Audífonos Cables Doles Doles Porte Lima Tampones Condones Condones Bueno, ya vieron ¿Qué es lo que tiene maleja En la cartera? Muchas cosas Pero todo útil ¿Qué tal yo esculcando la maleja? ¿Qué te quieres llevar? No, bebé Ya, ya, ya ¿Ya? Es que queríamos chismosearte la carterita Ya asustó Guardemos todo entonces Guardemos Guardemos Daniela Hola Daniela también está acá Daniela Espina Vamos a ver ¿Qué lleva en la cartera? Bebé He visto todo por ahí ¿Qué tal? Yo harta cosa Quiero del agüita para la leche Eso ¿Cómo así? ¿Estás lactando? Besos Chao Y eso fue todo Los queremos mucho Besos Suscribanse ya Suscribanse al canal Aquí 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 Y denle like Besos Besos Mua Mua